Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Directora de la red asistencial de salud Tarapoto señaló que no hay camas UCI en el hospital, solo existen tres y todas están ocupadas con pacientes con COVID-19. Hoy ampliaron con más camas, pero para pacientes con menos problemas. Poblador de San Roque de Cumbasa denuncia que su madre ingresó al hospital de Tarapoto por problemas cardíacos y derrame cerebral. Hoy falleció y les dijeron que resultó con COVID-19. Tu hijo señala que ahora sus vecinos les discriminan. Madre de tres niños que se gana la vida lavando ropa de las familias pide ayuda. Hace 20 días tuvo un accidente al voltear, no tocar y tiene una herida profunda en la pierna. Le han desalojado de la casa donde vivía. Gracias a un vecino ocupa un espacio donde vivir con sus pequeños. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.